Miren, Free Night Funkin' Beat Stop Update O sea, yo ya estaba bien, ya estaba hablando con mi novio, tenía mis cosas, ya me iba a dormir Pero, pues se les ocurre sacar hace una hora la nueva actualización Que es una mini actualización, entonces no hay tanto que comentar Tiene dos canciones nuevas y actualización del Freeplay Rank Animation Vamos a ver de qué se trata esto Bueno, pues ya estamos aquí en el directo Digan el directo, en el juego, pendejo Y pues vamos a ver qué es lo nuevo que trae Ok, se ve que agregaron los BPM, que es la velocidad del ritmo de las canciones Ok, agregaron igual las canciones de Darnel Ya están puestas acá y no se oye, güey, qué pedo Ya tiene estrellitas dificultad las canciones Nuevo, ok, ya me marca qué es lo nuevo Satin Panties, ah, en serio Y EGNO Son las nuevas canciones de EREK, así que vamos a verla Ah, pero nos faltó la Nike, pendejo Sí, cierto, era la dificultad Nike Vamos a darle a la Nike A ver, vamos a darle a la Nike Se supone que esta es la más cabrona Pendejo, yo jugando la EREK Nada, pues sí, ya hay más tecas, güey A ver Ah, güey, eso quería, güey, dificultad Bueno Pam, pam Ok, bueno Sí, güey, ya Ya está más difícil, eso era lo que quería, dificultad Uff, es que esta parte, güey Escúchenla Es seguidita A ver, vamos a tratar de sacar el 100% o el 90 y tantos Arriba del 95, a ver si haya una animación buena o algo así Ok Sí, o sea Esta update es de animaciones, de resultados Y Pues nuevas dos canciones Les dije que era una mini actualización No era tan Tanto Pero pues está bien probarlo de una vez, güey Porque ya mañana Duerma tranquilo Porque ya iba a dormir, o sea, ya estaba todo listo Pero pues, me pedo Funkin es Funkin, güey Funkin in my heart Ok Ah, o sea, no intentar fallar ninguna A ver si hay una nueva animación o algo así ¡Y Dios! Ya me cancé Ok A la verga Ok, ¿sigue esto? A ver ¿Cuántos sacamos, güey? Más del 97 sacamos, yo creo Ok 90 90 Ah, 100%, güey A huevo Ah, coito con jif A huevo Al fin me agregaron esta animación Güey 100% ¡Chinga tu madre! Por mi 100% P, güey O sea, pede perfecto ¡Nah, güey! ¡Qué chingón! Eso me gustó, güey Vamos a la siguiente ¡Eggnog! Así dan ganas, güey, de seguir Sacando este S Digo, ajá, de sacar 100% Así dan ganas Creo que hay nuevos monos en el fondo Creo que a ese mes lo mejoraron, eh A ese güey de ahí creo que sí lo mejoraron Este nuevo remix, eh Y yo Buena Nah, hombre Se ve que están con todos Con las Con el remix Con los remixes Erect Se ve que están con todo, eh Ok Bueno Ah, qué bonito Esto se ve más navideño, eh Más que la anterior, sí Vale Ahora sí a muchos se van a esforzar por sacar la el 100% wey para ver un coitus ok vale la pena la actualización la neta si wey con esa animación si la había visto antes pero por leaks pero muchos decían que iba a ser esa una animación de de resultados y mira la atinaron los llamaron locos se rieron de ellos pero miren yo wey porque estuvo chingado la wey ya me cansé en serio ya no soy un pajo ya me cansé let's go ah que bonito final bravo wey por favor dime que sacamos el 100% por favor oh oh ojo hasta está hablando mátalo a huevo no mames verga trae animaciones wey esto me encanta 100% que nos agregaron animación en las canciones o sea puede que esto vaya agarrando más lore que pedo silver perdón tenía que ser era fundamental si de canciones son todas ya nos agregaron dos nuevas miren ya corrigieron el bug de la bocina del n a huevo a ver vamos a sacar una nota mala va ahi wey el límite a ver cuánto sacamos un 83 a huevo pues si es una nota más o menos y si en efecto hay nueva animación ahora vamos a sacar una nota media va no mames a ver con eso a ver hasta donde este a ver si con esto cuánto sacamos oh no esto ya se ve muy triste no valió verga lo voy a ir aquí oh ah que rico no es cierto y boyfriend pues está en tu ojalá ser boyfriend l nah horrible wey mira a su madre si tiene animación para todo ve boyfriend ve boyfriend ve boyfriend no estuvo buena pero oh a huevo ya mejoraron el este ey eso mira tío mira Giffen todo emocionalísimo hasta aquí vamos a dejar este directo y video ya para que podamos dormir tranquilos para hacer una pequeña actualización mejoraron cosas y lo que más me sorprendió fue que en eggnog eric hayan puesto una cinemática así que eso da muchas cositas buenas que saber o sea que vendrán en el futuro y pues yo creo que cuando salga el juego completo nos va a sorprender un chingo aquí lo vamos a dejar así que nos vemos amigos que salen fuji no building como as que si no 短 aro is c si 상이 có McCarthy ja